El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Evangelio en Mateo 16, 13 Y los poderes de la muerte jamás podrán contra ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este capítulo de la Palabra de Dios, Jesús dice que los poderes de la muerte no podrán contra su iglesia. Hay personas que se atreven a decir que ya el Espíritu Santo no baja sobre alguna eucaritía. Hay que tener cuenta, hermano, cómo se predica la Palabra de Dios. Porque es cierto que muchas profecías de la Biblia se están cumpliendo y se tienen que cumplir para que se cumpla la Palabra de Dios. Pero tenemos que tener cuenta porque Jesús nunca dejó de amar a David cuando David cometió el pecado contra la esposa de Uriah y contra Uriah. Y también dejó de amar a Pedro cuando Pedro lo negó tres veces. El amor de Dios no podemos nosotros meditarlo como el amor del ser humano. El amor de Dios no tiene límite. Y decir que porque un sacerdote, un obispo, un papa cometa un pecado, el Espíritu Santo no va a bajar sobre su iglesia. Eso es algo que está poniendo a Cristo como mentiroso. Entonces, cuando Cristo dice que los poderes de la muerte no podrán contra su iglesia. Hermano, aunque pasen los pecados que pasen de los hombres en la iglesia y se cometan los pecados que se cometan, la iglesia seguirá siendo la iglesia. Y la iglesia, la fuerza del mar, no podrán destruirla, no podrán derribarla. A lo largo de la historia de la humanidad, bendito sea el nombre de Dios, se han cometido muchos pecados, pero la iglesia no dejará de ser la iglesia. Y el mismo escrito en Apocalipsis 3, 7 dice que él tiene la llave del reino y que si él abre, nadie cierra. Y si cierra, nadie puede abrirla. Bendito sea el nombre de Dios. Por consiguiente, él tiene el poder de Dios, porque a él fue que Dios le dio el poder de patorial y de guiar la iglesia. Y aunque se cometan los pecados que se cometan dentro de la iglesia, la iglesia no podrá caer. ¿Qué falta de amor tenemos? ¿Qué falta de amor tenemos nosotros, seres humanos, al creer nosotros, poder nosotros proclamar esos tipos de errores que se están proclamando en toda la humanidad? ¿Cuánta gente se van de la iglesia? ¿Cuánta gente quizá solamente van el día del bautismo a sus niños, primera comunión, y no vuelven a la iglesia? ¿Qué frío es nuestro amor? ¿Qué frío es nuestra forma de amar, mis queridos hermanos? ¿Qué frío, hermano, es la forma de nosotros amar a la iglesia? ¿Qué falta de amor tenemos nosotros con la bendita iglesia de Dios? Y Jesucristo, cuando dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Dicen algunos, dicen que tú eres Jeremia, o Juan Bautista, o alguno de los profetas. Pero Pedro no se dejó emprendentar. Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús dice, feliz eres Simón Baragona, porque no te lo ha revelado la carne ni la sangre de los hombres, sino el Espíritu de mi Padre que está en el cielo. Hermano, la iglesia seguirá siendo la iglesia, calga quien calga, cometa el pecado quien lo cometa, cometa el error de quien lo cometa, la iglesia seguirá siendo la iglesia, porque la iglesia tiene el Espíritu Santo, tiene el poder de Dios. Y Jesucristo le dijo a Pedro, tú serás cefa y sobre tu cabeza edificaré la iglesia. Con eso no quiero dar el dicho de que no haga pecado. Sí, al pecado hay errores, hay diferentes pecados, hay diferentes errores, pero la iglesia seguirá siendo la iglesia, calga quien calga. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar por el Papa, orar por los obispos, orar por los consagrados, orar por los sacerdotes, orar por las monjas, orar por los seglares. Todos estamos llamados a orar, porque aunque se cometa lo que se cometa, y aunque la iglesia esté eclipsada por alguna profecía, la iglesia seguirá siendo la iglesia. Mi querido hermano, nosotros estamos llamados a orar por el diablo. Estamos llamados a orar por el diablo para que el diablo se convierta en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Pero no abandonar la iglesia, porque cuando abandonamos la iglesia, nos hacemos enemigos de Dios. Y ahí se cumple la profecía que dice que el amor de muchos se enfriará y que muchos caerán en la garra de Satanás. Porque si yo me voy de la iglesia a otra iglesia, a otro grupo, allí también voy a encontrar errores. Entonces voy a andar divulgando, navegando por el espacio, de aquí para allá, para acá. No hermano, caerán sacerdotes, caerán obispos, caerán algún papa, pero la iglesia seguirá siendo la iglesia. Porque quien funda la iglesia es Cristo Jesús. En Apocalipsis 21.14 dice, sobre la iglesia, que tiene la llave, que tiene los nombres de los apóstoles. Y también en Juan 21.20.19 dice, Simón, hijo de Juan, me ama, apacienta a mi cordero. Tres veces le da la triple potestad al apóstol de guiar a su iglesia. Bendito es el nombre de Dios. Aunque pasen los problemas que pasen en la iglesia, aunque haga pecado, la iglesia seguirá siendo la iglesia. Aunque se levanten imperios contra la iglesia, la iglesia, bendito es el nombre de Dios, seguirá siendo la iglesia. Peque quien peque, caiga quien caiga, porque somos hombres. Y en estos 2023 años, estos 22 siglos que tiene el mundo corriendo la iglesia, la iglesia sigue siendo la iglesia, porque tiene el poder de Dios, porque tiene la fuerza de Dios, porque tiene la fuerza del Espíritu Santo. Y aunque el hombre cometa el pecado que cometa, aunque el hombre cometa el pecado que comete el hombre, y el error que cometa, la iglesia seguirá siendo la iglesia. Bendito es el nombre de Dios, porque la iglesia tiene la fuerza de Dios. Es cierto que hay imperios, hay un imperio, tenemos que orar por el Papa, porque hay un imperio que está haciendo que el Papa cometa algunos errores. Pero tenemos que orar por él, porque un día Dios vendrá y tocará la última trompeta. Y entonces el hombre y este imperio sabrá que Dios es Dios y que Dios está por encima de todas las cosas. Bendito es el nombre de Dios. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Orar por la iglesia, porque la iglesia seguirá siendo la iglesia. Porque el Papa tiene la fuerza de Dios. Cuando le dijo, tú se la cefa y sobre su cabeza edificaré la iglesia. Que Dios te bendiga, mi hermano, en este día. Y ora por tu Papa, ora por la iglesia, ora por todos los sacerdotes en el nombre poderoso de Jesús. Ora por la iglesia. Bendito es el nombre de Dios, porque la iglesia seguirá siendo la iglesia. Que Dios te bendiga. Amén.